Bueno, pues, muchas gracias. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Y, bueno, en primer lugar, agradecer a los que comparten la mesa conmigo, a la organización, por esta mesa y por nada más y nada menos que 20 años. Que no es nada que decía Gardel, pero que se acuerda del principio de Galicia TIC, pues, la verdad es que ya ha llovido. Aunque, tal vez yo le hago menos, pero ya está muy bien. Bueno, entonces, bueno, la verdad es que es un placer acompañaros en esta última mesa de este año, del año 22 de Galicia TIC. Y para eso cuento nada más y nada menos que con los gerentes y el presidente de tres clases que representan cadenas de valor muy importantes en nuestro tejido empresarial, en la industria, en la logística y el tráster un poco que representa al hipersector TIC, que en este marco, pues, es fundamental. No solo para sí mismo, que es muy importante y lo tenemos en cuenta en la administración, que es lo que nos ha echado en cara muchas veces, que el propio hipersector TIC necesita, de alguna manera, pues, catalizadores para incrementar su competitividad, sino también por el papel que representa, digamos, como input de la digitalización, la transformación digital, la implantación de soluciones avanzadas en las cadenas de valor. Desde IGAPE, como pequeña introducción, pues, llevamos más de una década que retomamos la política de clases y entendemos que, bueno, son unos agentes clave para la competitividad de las empresas, de las empresas de su entorno, no solo de las empresas asociadas, que a veces nos olvidamos, sino que un clave está llamado a mejorar toda la cadena de valor que representa mediante actuaciones directas entre sí y con sus socios y de valor para todo lo que pueda ser la cadena de valor que representan. Y es por ello que, bueno, son unos agentes que tenemos muy en cuenta y que, efectivamente, también nos dan respuesta tanto a las necesidades que desde la administración en materia de relé, ¿no?, de llegar a más y más empresas con cualquiera de las iniciativas que consideramos que pueda ser de interés, ellos normalmente son unos agentes muy, muy activos en la respuesta y también en la generación de proyectos, proyectos de valor, proyectos colaborativos, proyectos colectivos de empresas de su entorno y, por lo tanto, bueno, creemos que es una política win-win y que, bueno, pues hasta el momento, como dice el otro, todo es muy mejorable, pero estamos satisfechos de, hasta cierto punto, de esta colaboración, pues público-privada, para que las cosas salgan mejor. Y sin más, hoy vamos a hablar un poquito, pues, de la temática que nos trae, ¿no?, a este Galicia TIC, que es fundamentalmente, como puede ser otra cosa, la digitalización y la eficiencia, pero sobre todo para el crecimiento, para mejorar, para que cada empresa y cada sector económico pueda, por lo tanto, mejorar. Y, bueno, como primera entrada tenemos al presidente del Cluster TIC y a los tres gerentes del Cluster de Alimentación, del Cluster de Función Logística y del Cluster de Automoción de Galicia, que incluso creo que nos contará que puede estar llamado a la transformación, no solo digital, sino a la transformación del Cluster en sí mismo. Y, bueno, quisiera empezar, pues, por preguntarle a los tres Clusters de cadena de valor, un poco, pues, que hagan una pequeña introducción de sus cometidos y sus actuaciones y, bueno, pues, un poco, qué impacto está teniendo la digitalización en el crecimiento y la mejora competitiva de sus empresas desde su punto de vista. Y a Antonio, pues, con un enfoque un poquito diferente, ¿no? Como está viendo desde el hipersector TIC, pues, esa transformación digital en los sectores de la economía. Así que empezamos como queráis. Si queréis, empezamos primero por Roberto, venimos hacia Yago, Alberto y luego Antonio con el otro punto de vista. Vale, pues, un poco la pregunta que haces es, primero, hay que considerar que el sector alimentario es un sector muy heterogéneo, es una zona de valor que, a su vez, integra muchos subsectores con problemáticas muy diferentes. Partiendo desde el punto de partida, también considerando que es un sector muy atomizado, el 98% de las empresas son pymes, lo que es la digitalización, bueno, pues, es un reto, ¿no?, importante, que es asimétrico según el sector y el tamaño de la empresa. De hecho, pues, el Ministerio de Agricultura y Alimentación ha sacado este mismo año un diagnóstico inicial del sector, lo plantea ya como un diagnóstico inicial, es decir, aún estamos como empezando, ¿no?, en todo este camino de la digitalización. Y si bien cita que el 80% de las empresas usan la tecnología a nivel generalista, solo el 30% están hablando en tecnologías disruptivas, es decir, inteligencia artificial o otro tipo de tecnologías más avanzadas. Hay que decir que es un sector que tiene un desafío muy importante en avanzar en este camino, que es un desafío necesario para su competitividad, en mantener la competitividad en el mercado a nivel internacional. Y por eso, pues, aunque da mucho recorrido y que más que desde el clúster es muy necesario apoyar ese proceso. Gracias, Robert. Yago. Bueno, pues, muy buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Aquí, además, con la perspectiva de que el clúster de la función logística es de los más jóvenes que tenemos en Galicia. Ya quisiéramos estar al 10% del nivel que pueden estar cualquiera de los compañeros que tenemos aquí arriba. Desde ese punto de vista, bueno, nosotros estamos empezando a dar pasos, estamos empezando a intentar hacer cosas y sí que con una realidad que nos diferencia un poco, que quizá sea más coincidente con el clúster TIC, que es esa transversalidad de que en Galicia, pues, evidentemente, hay un sector logístico muy importante, con los puertos, además, como punta de lanza, pero después también estamos metidos en todos los sectores industriales y así colaboramos con todos los clústeres. Entonces, tenemos esa doble vertiente que, bueno, que es una realidad y que nosotros también inspiramos o intentamos promover dentro del clúster con empresas no solo de logística, sino también otras empresas industriales con un componente logístico relevante. Esa es nuestra línea de trabajo y, aunque sea diferente, bueno, sí que intentamos llevarla de la mano, pero son realidades totalmente distintas. Si miramos en el ámbito de la intralogística, sí que, sobre todo, las empresas de mayor tamaño son plenamente conscientes de la necesidad de la digitalización, de las oportunidades que ofrece. Lo más gráfico, lo más evidente, puede ser una gestión de un almacén, una preparación de pedidos o la elaboración de cualquier elemento inventariable. Ahí se está avanzando mucho, aparte, pues, desde el clúster estamos intentando promover y tenemos empresas con sistemas de automatización, sistemas de digitalización y estamos ayudando y estamos intentando poner en marcha y poner en valor esas medidas. También, siendo conscientes e insistiendo muchas veces en el mensaje que tenemos grandes empresas y este tipo de jornadas son buena prueba de ello y el clúster TIC lo sabe mejor que nadie, grandes empresas tecnológicas ya dentro de Galicia. Hay recursos que hay que traer de fuera, pero tenemos grandes implantadores y grandes desarrolladores en Galicia y es una cosa que queremos poner en valor. Después, si vamos al sector logístico puro y duro, la realidad es totalmente distinta porque estamos hablando de un porcentaje elevadísimo de autopatronos según en qué sector hablemos. Sí es cierto que tenemos mucho camino por recorrer y ahí las posibilidades y la necesidad de la digitalización es absolutamente clave. En temas como la documentación electrónica no podemos seguir, no puede ser que sigamos moviendo la copia rosa, la copia blanca y la copia azul de una carta de porte de un camión. Eso está obligado por ley en cuestión de meses a que desaparezca, pero es que es de sentido común además. Estamos intentando trabajar mucho en esa línea promoviendo desde el clúster ese tipo de iniciativas y desde la perspectiva ya de un pasito más allá. Más allá de que, por supuesto, toda esa documentación, andar moviendo papeles es ineficiente y unas posibilidades de error enormes. En el momento que digitalizas esa información ya aprovechas y lo que tienes que hacer o lo que promovemos es que esté integrada con el resto del sistema. Que esa digitalización te permita saber cuándo el camión llegó a su destino de forma automática, sin necesidad de que nadie te avise. Tener mejor geolocalizado el envío, que a lo mejor la información se cargue automáticamente desde la aplicación del que envía y en el ERP del que recibe. Todo eso son posibilidades que ya existen en el mercado, que tenemos en Galicia grandes implantadores para desarrollarlos y que hace falta mucho trabajo de dinamizar y de explicar estas oportunidades. En el clúster, ¿qué intentamos hacer? De ese engranaje, de poner en contacto unos con otros, de hacer entender las oportunidades que ofrece, los pequeños huecos que vamos identificando, que no existen soluciones en el mercado, pues intentamos analizar oportunidades, qué podemos ofrecer a las empresas para ahí aportar. Esa es un poco nuestra labor, cómo lo estamos enfocando, desde la perspectiva de que somos un clúster de dos años de vida y que estamos empezando tímidamente a dar pasitos. Vale, gracias, Tiago. Alberto, pues es la primera intervención. Bueno, también buenos días. También muchas gracias por la invitación, son 20 años, tiene mucho mérito. Bueno, nosotros, como somos una fundación, en este caso Fundación Cluster Automotron de Galicia, tenemos integrados a 200 compañías. En contra de lo que se cree, la mayor parte de esas compañías son pymes. Entonces, integramos desde el constructor, una gran multinacional, además ahora como grupo estelantis, entre los cuatro mayores players mundiales en la automoción, tenemos importantes tier 1 y luego, por debajo de los tier 1, ya empezamos con tier 2, proveedores de segundo o tercer nivel, que casi todos son pymes. Cuando hablamos de cadena de suministro, diferenciamos dos. La cadena de valor principal, que son todos aquellos que fabrican componentes que van dentro de un automóvil, y la cadena de valor auxiliar, que es todo ese tejido de apoyo, pues constituido por moldistas, por empresas de ingeniería, por empresas logísticas, cada vez más por empresas TIC, es decir, el concepto tradicional de automoción evoluciona de una industria vertical a una industria mucho más horizontal, a un ecosistema, que no va tanto de arriba a abajo, sino en el ecosistema donde tenemos muchos puntos de encuentro con el sector TIC, con el sector de la energía, y en eso estamos trabajando. En cuanto a cómo nos afecta la transformación digital, pues la propia Unión Europea le llaman la transformación gemela, y a nosotros estamos muy impactados. Nos afecta la transformación gemela, la transformación hacia todo lo verde, todos los temas medioambientales y demás, reducciones de CO2 y demás, y todo el tema de Green Factory y todo el propio producto que fabricamos, el automóvil, también tiene que ser absolutamente verde. Y luego la transformación digital, que nos afecta también doblemente. Las fábricas tienen que ser absolutamente digitales y todo el proceso productivo, incluyendo toda la parte de la gestión de la cadena de suministro, con la parte logística, por supuesto, la interconexión entre ella, y también el producto que hacemos, que deja de ser un automóvil tradicional para ser, como dice un compañero que tengo en CEAGA, pues es un smartphone con ruedas. Pasa a ser un automóvil inteligente, conectado, y en muchos casos, dentro de poco tiempo ya no será una propiedad, sino será un servicio que contrataremos y el servicio de la movilidad. Entonces, bueno, en este aspecto, pues el impacto de toda la transformación digital en la automoción es enorme, es muy, muy profundo, nos afecta a todo. Es un elemento de competitividad, pero también de supervivencia, el no hacerlo y el no hacerlo bien, y entonces, bueno, vemos que hay un seguimiento de esa transformación de la automoción muy importante por parte de la propia Comisión Europea, por parte también del Gobierno de España, ¿no? Hemos visto que el primer PERTE que salió con los fondos Next Gen, pues ha sido del vehículo eléctrico y conectado, ¿no? Un poco reconociendo eso, ¿no? Aunque no haya sido una iniciativa exitosa, y también somos sujetos de mucho cariño, de alguna manera, y acompañamiento por parte de la Asunta de Galicia, que obviamente le preocupa, pues que un sector tan importante para la economía gallega, pues afronte estos retos, estos desafíos de forma, pues, exitosa, ¿no? Pues, bueno, pues yo creo que podemos avanzar más adelante también en muchas de las cosas que estamos intentando hacer, pero, bueno, sí hablaría también de, bueno, vencido ahí con mis compañeros, de que las empresas lo afrontan, vamos, que el grupo es la cadena, las empresas que conforman esta cadena es heterogénea, y hay empresas que lo están afrontando, pues, empresas con una estructura de capital muy fuerte, grandes multinacionales y con, bueno, con una absorbencia económica muy potente, pues, van a una velocidad, y las pymes, y encima en la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Venimos de una pandemia, de una industria de volumen, el volumen se ha reducido muchísimo, somos muy sensibles a los costes, los costes se han disparado, os hagáis una idea, por la electricidad, se ha multiplicado por siete en nuestro sector, el gas por catorce, ya no, por supuesto, bueno, el coste energético ha pasado de ser una cosa, pues, casi residual, a ser el mayor coste que tenemos en las empresas ahora mismo, entonces, bueno, pues, bueno, en esa situación, con unos resultados, una absorbencia económica, pues, muy dañada, a cometer fuertes inversiones, es difícil, ¿no? Sobre todo para el mayor número de empresas del plazo, entonces, hay que no estar todos, pues, entiendo que muy vigilantes, a esa transición, que ojalá sea transición, ¿no? Transición significa, para mí, significa escalonada, poco a poco, y luego la segunda palabra que usa la Unión Europea, que sea justa, ¿no? Que no se queden, que no haya realmente dos velocidades, y que no se queden, pues, muchas empresas, y muchos trabajadores de esas empresas en el camino. Bueno, pues, bueno, con gran preocupación, y asumiendo, pues, un reto muy importante y muy difícil. Gracias, señor. Realmente, la situación plantea muchísimos dilemas, y la vista un poco desde el hipersector TIC, de, bueno, de cómo está funcionando la transformación digital, como lo veis desde el clúster, y como lo veis en las cadenas, está claro que son muy heterogéneas, ya internamente, con lo cual, entre ellas, pues, mucho más, pero lo que quieras comentar, no es tan solo. Sí, bueno, eso está claro, que cada clúster tiene su propia dinámica, y dentro de cada clúster hay una heterogeneidad muy grande, sobre todo, en los pueblos, que son grandes empresas, que tienen una estrategia digital establecida, y las pequeñas, que a lo mejor, pues, quieren tenerla, pero no pueden, ¿no? También, incluso, las grandes empresas que tienen una estrategia digital, son las que son objeto de transformación digital, ¿no? Entonces, el proceso que comentó Alberto, duele más a las grandes que a algunas de las pequeñas. Lo primero que tenemos que entender es que la transformación digital tiene muchos planos. No es un solo concepto que se reduzca a una sola línea de acción. Puede tener un plano mundial donde hay tendencias globales de servitización de la economía, y eso afectará a algunos más que otros. Está claro que tiene el plano de la eficiencia y de conseguir que, bueno, pues, los procesos de cada empresa sean cada vez más ágiles, no tengan papel, si no tienen papel, sean automáticos, que la realimentación sea más rápida, etcétera, para reducir costes, pero nosotros creemos que sobre todo es para hacer más con lo que tenías, ¿vale? Y para ser más productivo. Y tiene también un plano muy importante que es el de las propias personas, que participan, que hay que ayudarles a transformarse también para que puedan participar. Y luego tiene otro aspecto importante que es la escasez de recursos para llevarla a cabo, tanto en los clientes como ahora también el propio sector TIC, pues tenemos una falta de, bueno, pues capacidad para semejante aluvión y hay que buscar maneras para resolverlo. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, tenemos grandes esperanzas en los hubs de innovación digital en que cumplan una función que se esperaba desde el principio, que es agrupar demanda en aquellos proyectos que de verdad pueden ser prácticos para cada cadena de manera que se puedan acometer, porque lo que está claro es que para las grandes empresas es posible, pero para la innumerable cantidad de pymes es imposible que se haga una transformación digital a medida, atendida y además barata, ¿no? Nosotros ahí proponemos que la manera es agruparse, agruparse con los clusters que agrupan la demanda y que luego se agrupan en los hubs de innovación digital, definir proyectos que respondan a estas problemáticas que nosotros siempre recomendamos, no se puede hacer transformación digital empezando por la inteligencia artificial, hay que pensar por una buena arquitectura moderna dentro de la acción, hay que empezar porque la PYME lo asuma, y lo que tiene que asumir es, oye, quiero ser digital, se acabaron las cifras de información, se acabó que el eje de producción tiene los datos así y son míos y no son de nadie más, los datos son de toda la empresa para poder ser óptimo. Por lo tanto, los sistemas tienen que cambiar, tengo que poner en el corazón de la PYME una nueva arquitectura de funcionamiento y cuando la tengo es cuando puedo empezar a conectar cosas, puedo conectar sistemas de automatización, puedo conectar el RP, puedo hacer que las cosas pasen automáticos y puedo traer la inteligencia artificial o internet a las cosas, que lo primero que necesito es una buena arquitectura dentro de las empresas, de qué vale la inteligencia artificial si tus datos de partida no están bien, si no va a ser inteligente, va a ser tonta artificialmente porque la estás alimentando mal y conseguir buenos datos muchas veces implica que dentro de la empresa llegara un equilibrio de cómo nos volvemos a... y en esta transformación mental que tiene que acompañar la transformación digital es donde creemos que los clústeres con su capacidad de liderazgo y de formación unidos a los casos de innovación digital pues podían ser digamos los grupos donde generase esos proyectos y una vez generados a mí la pena que me da es que no existe en toda esta estructura de los fondos europeos el sitio donde plantearnos ¿no? pero bueno como yo creo que a estos fondos todavía le quedan muchas vueltas lo importante es tener un buen proyecto y luego ya aparecerá la financiación ¿no? pues aquí hemos ido por la vía de los pertes mega pertes no sé qué pero queda mucha economía fuera de esos pertes ¿no? la economía de los pertes incluso en cada uno entra una parte del sector y el resto de los sectores ¿qué? pues hay que encontrar bueno yo creo que es más importante primero un proyecto que parta de estos de estos miembros ¿no? transformación mental o por lo menos asumirla ¿no? porque hacerla ya buena arquitectura y luego ya se pueden enganchar ahí pues todo lo demás ¿no? si no hay una buena arquitectura poco poco transformada va a quedar la empresa al final luego está la guinda ¿no? ¿cuál es la guinda final? una vez que soy link internamente sea fábrica o sea servicios o lo que sea puedo usar estas nuevas capacidades para diseñar cosas nuevas que yo hago en el mercado ¿no? para lo mismo que hacía antes ahora lo digitalicé ¿no? ahora puedo ser iniciado de otra manera ahora puedo plantear nuevos servicios porque tengo las capacidades internas para hacerlo ¿no? no es un mundo que a la nueva decisión ¿no? gracias Antonio la verdad que esa visión esa visión creo que bueno estamos trabajando nosotros con vuestro apoyo ¿no? con el apoyo de muchos de vuestros colaboradores en ver de qué manera se puede hacer en el corto plazo pues algo de utilizar los sectores SIC modularizar soluciones de acuerdo con los sectores necesarios y a partir de ahí pues ayudar a los sectores lógicamente a la adaptación ya destina a cada empresa creemos que bueno porque es una oportunidad que tenemos ¿no? y que vamos a ver si la aprovechamos con una nueva agenda de empresas digitales sostenibles que estamos acabando de elaborar bueno al respecto ya hemos visto que las cadenas y el desarrollo de la implantación digital es muy variable y a veces bueno no todo lo ordenada que nos gustaría por eso estamos hablando de todo esto Iago nos ha comentado ya un poco que como ven su papel en el tema la verdad es que el sector alimentario por su tremenda dimensión y diversidad pues no es fácil para el clúster hacer de catalizador pero supongo que sí que veréis algún rol en el caso de CEAGA por la simetría entre las empresas las más pequeñas y las más grandes pues también verá un papel de una forma diferente Iago si quieres apostillar algo pero como ya lo has comentado como lo veís fundamentalmente a Roberto y a Alberto le pediría pues una breve semblanza de cómo veis vuestro papel en este proceso y qué pensáis hacer o qué vais a demandar porque también estamos aquí ¿qué nos hemos dicho? Sí, nosotros bueno el primer punto es que hemos incorporado nuestro plan estratégico como la eje fundamental de digitalización de información de la industria 4.0 que ya lo habíamos incorporado en el plan anterior en el 2015 como es que en el 2021 lo hemos incorporado con más de los retos que tiene nuestro sector y en este tanto queremos trabajar estamos trabajando con gente que es muy importante mejorar la productividad optimizar los procesos para esa competitividad que es necesaria dentro de la industria entonces vamos trabajando en tres ámbitos uno sería que también dijo Albert antes identificar oportunidades de financiación que claro que este proceso de transformación como el apoyo público pues es muy difícil abordar entonces estamos intentando pues obtener un poco de información a mostrar oportunidades para que finalmente que es ideas de transformación de financiación también estamos una cosa muy importante es que las empresas lo vean a nivel clártico que las empresas lo vean a nivel clártico que realmente es una herramienta con las propinas de cosas de esto que son visibles como alcanzables y que pues con una demostración con un siguiente sitio de los conocimientos que puedan incorporar esas herramientas sobre que pueden incorporar a este concepto y después estamos trabajando en productos a nivel de clientes pilotos con esas simulaciones de productivas que se quedan que se ve en el tema de la función que se está vinculada a diferentes inversores y que una vez que se puedan recoger datos de los procesos para después optimizarlos y mejorar todo lo que es la transformación de las materias primas y la práctica es fundamental que esta gestión de recursos que cada vez es más necesaria y está muy condicionada por la situación actual de los procesos que también se hicieron antes y es muy importante extenderizar la calidad de productos y mejorar el rendimiento automotrizar procesos y toda esta línea de trabajo que estamos abordando en distintos proyectos ahora por el conocimiento de los fondos que se están aplicando a la línea de la ley y a la línea de sus físicas y también pues como sustentantes a través de instrumentos nuevos como el JAPI innovación digital y me queda una pata que también queremos desarrollar que es la formación la formación de personal cualificado para usar estas tecnologías que es fundamental y una demanda y una especie de conocimiento y de manera especializada y esto es también una parte de la transformación digital y queremos empezar con el que lo está en el momento ya va saliendo como siempre en estas circunstancias el tema del talento de la formación de la escasez de la capacidad de atracción de las personas que puedan aportarnos en esa transformación digital intra e interempresa ¿no? a la visión de clase ¿tú cómo lo ves a ver? Bueno mucho de lo que ha dicho Roberto lo comparto a tiempo que hay importante concienciar intercambiar donas tácticas hemos impulsado diagnósticos hemos hecho organizado mucha formación hay que insistir en todo ello tenemos una palanca que creo que está siendo un éxito la estamos utilizando muy bien como elemento catalizador de esa transformación digital que es el Business Factory Auto se han generado 64 startups que ya tienen 550 ha generado 550 empleos tecnológicos todas ellas han hecho pilotos en empresas desde Agra del sector de automoción y queremos insistir y profundizar en todo eso un gran número de empresas más del 60 o 90% tienen mucho que ver con transformación digital o de producto o de proceso producto del automóvil o de proceso entonces es un punto muy fuerte en el que tenemos que todavía incidir más y si cabe pues darle una ampliarlo y pasarlo de la automoción pura a lo que es la movilidad donde ya es un servicio donde es una movilidad por supuesto sostenible que lo ha citado como Alberto muy tecnológica y entonces pues ahí nos tenemos que hibridar y colaborar conectar conectar un ecosistema distinto ese concepto de stakeholder que también citabas o sea no solo es las empresas en nuestro caso las empresas de Agra sino todo lo que tenemos a nuestro alrededor pues con todas las entidades de oferta centros tecnológicos universidades startups y todo el mundo que tenga soluciones pues conectar oferta y sobre todo conectarlo a los problemas reales de las empresas que son muchos nuestro rol principal que siempre ha sido nuestro que creo que mejor hacemos donde más esfuerzo ponemos es en generar proyectos en generar consorcios basados en la innovación innovación tecnológica y en la digitalización pues así que como se puede citar algo pues recientemente creo que ha sido la semana pasada pues nos han dado bueno pues nos han confirmado que nueve de los consorcios que hemos montado en el marco de las evaluaciones empresariales innovadoras de Bencotour pues han han resultado seleccionados por el ministerio pues son todos ellos son proyectos de transformación digital en total tenemos a 43 compañías movilizadas y son dos millones de euros que vamos a conseguir para hacer todo esto pues bueno pues tenemos ahí mucho una palanca para seguir en marzo creo que estamos en la convocatoria en estamos en las convocatorias al año pues nos toca ese papel ese rol que es difícil de empujar de generar consorcios de unir ofertas demandas tratados tecnológicos y en torno a un desafío a un problema a un reto pues conseguir una solución y una solución tecnológica de un piloto y demás y luego pues también creo que en esa cooperación integral en la que estamos ahora todos intracluster y intercluster pues pues colaboramos mucho colaboramos mucho desde desde CEAGA pues tenemos el Digital Innovation Hub Industrial de Galicia que lo hemos promovido con el clúster alimentario con el clúster TIC con el clúster naval que está abierto a toda la industria de Galicia creo que son no sé si me está mirando en melocónia creo que son 450 compañías las que las que están integradas en bueno pues en este reto común y tenemos que trabajar que trabajar juntos y y bueno también lo decía Antonio ¿no? integrarnos y concretar cosas y hacer todo la verdad es que la gran diferencia con otras transformaciones o transiciones o transiciones en los canales anteriores pero en este caso la velocidad y la velocidad es una velocidad de vértigo y entonces nosotros tenemos que por un lado asegurar la supervivencia de las empresas en estos momentos con toda la que está cayendo entonces parece que en nuestra cabeza la distensión ya no es es prioritario pero no es tan urgente porque porque hay un problema no dejarnos a nadie atrás con todo esto que está pasando que cada día nos sorprendemos todavía más pues asegurar las violencias y por otro lado pues trabajar también en el medio y largo plazo que es conseguir ventajas competitivas para el futuro para asegurar el futuro la verdad es que sí que venimos hablando de que si algo caracteriza estos tiempos es la velocidad de los cambios y sobre todo la continuidad de los cambios no es que el cambio es que es continuo y es constante pero desgraciadamente no solo la velocidad sino también pues los avatares que están ocurriendo en la economía mundial están marcando todo lo que está ocurriendo pero bueno desde el punto de vista de retos ha salido ya varias veces el tema del bueno del digital innovation hub como aglutinador y la verdad que sí que debería servir de base efectivamente para que se pueda dar argamasa a todo lo que puede ser el armado empresarial lo he presentado en ese montón esos cientos de empresas que digamos directo y indiretamente están asociados al hub y los retos de transformación digital y a través de la innovación ¿no? en estos muchos ejemplos Antonio pues tú un poco te toca también si quieres comentar eso el papel que tú ves en el clúster TIC no solo con los demás clúster sino como parte del digital lo has pincelado de entrada pero bueno si quieres abundar un poco más yo creo que es importante uno hay problemas a corto plazo estarán gravísimos hay que tener una estrategia y seguirla ¿vale? parecía que no iba a haber chips ahora sobran chips ¿vale? ya veis que Intel ha bajado en bolsa al 20% porque todos los chips que fabrica ahora sobran AMD lo mismo etcétera ahora hay chips de sobra la energía es un problemón es un problemón bajará está causada artificialmente y al final bajará y bajaría más rápido si se facilitase más la competencia ¿no? que es al final lo que hace que bajen los precios entonces primer mensaje uno hay que tener un plan a largo plazo en el tema de transformación digital y no parar ¿vale? porque el que pare en estos temas lo tiene muy complicado ¿no? segundo yo creo que en Galicia tenemos que ser realistas y bueno nuestra sugerencia y es la que repetimos en todos los foros es promover proyectos medianamente grandes ¿vale? el tema de bueno que está bien ¿no? pero que cada uno intenta agarrar las cosas por su cuenta al final te lleva a soluciones donde no tienes a los mejores ¿vale? y los mejores quieren estar en los mejores proyectos y las empresas los quieren llevar ahí de manera que siempre recomendamos eso ¿no? agrupémonos porque hay la transformación digital es tan grande que siempre se puede encontrar ese punto donde hacer grandes proyectos tractores que se financian o tenemos otra otra gran oportunidad en estos años hay y este año lo hemos visto ¿no? hay una gran cantidad de fondos para formación digital entonces este año vamos a acabar el año con 4.500 alumnos formados más de 2 millones de euros de inversión y esto está abierto a todos los clústeres ¿no? el año que viene lo vuelve a ver lo vuelve a ver de manera que hay muchos fondos para formación en temas digitales y yo puedo entender que es complicado para un clúster organizar la formación en temas digitales porque no es lo suyo pero estamos en la mano nosotros que sí sabemos hacerlo ¿no? de manera que todos esos cursos pero de todo tipo porque además realmente según los fondos yo nunca he visto los fondos tan fáciles de usar en mi vida todos los cursos que quieras bien pagados alta intensidad de manera que hay que aprovecharlo el año que viene vuelve a ver estos fondos que tiene la Dirección General de Empleo de la Ciudad de Galicia nosotros los hemos aprovechado a tope este año más de 2.500.000 alumnos formados y el año que viene queremos hacer lo mismo o más todavía ¿no? y bueno oye que tenéis necesidades de formación específicas en tecnologías raras que ¿dónde encuentro yo el profesor el que me lo monte? nosotros sí que sí que lo encontramos ¿no? de hecho un ejemplo curioso ha sido este curso que hemos dado a 25 directivos del clúster sobre computación cuántica estratégica parecía imposible montarlo lo montamos rápidamente de manera que oye está claro que hay muchos nubarrones en el horizonte y hay algunos gordísimos a corto plazo pero la transformación social no espera y al que se quede muy atrás pues se le pasa por encima sea grande o pequeña aunque por mucho que invierta y luego hay noticias buenas ¿no? creo que no sé si ha sido España o la Unión Europea que le ha abierto un expediente sancionador a Booking por abuso de posición de competencia pues no hay que pensar siempre ya lo perdí ya los grandes digitales me arrasaron y no sé qué no, no, no esas guerras nunca se pierden para el que las quiere dar ¿no? hay que darlas si no las das seguro que las pierdas me parecía que era imposible pues tenemos tres o cuatro sistemas de reservas que se quedan con el margen de todo el mundo tengo una anécdota sobre esto y no la cuento la cuento en el café espectacular sobre cómo les roban el dinero las plataformas digitales a sus supuestos socios pues y que es imposible hacerles frente no, es imposible hay que hacer proyectos agrupados y hay que querer hacerlo ¿no? y al final tampoco es tan difícil y luego lo dijo antes Yago ¿no? en Galicia hay todo el software y los recursos que se necesitan hay que poner desde delante proyectos interesantes es posible a veces a veces es posible que no seamos capaces de ver las posibilidades y aprovecharlas mucho mejor porque existen y existen de hecho bueno ya lo has comentado tú también Antonio que hay una cantidad de fondos tremendo vía Pertes vía otras iniciativas de los fondos Next Generation pero es verdad que nos está costando bastante aterrizarlos llegar a aprovecharlos en tal yo sé que todos o muchos de vosotros estáis trabajando de hecho hemos apoyado también alguna oficina técnica para ser capaces de intentar levantar mejores proyectos no es fácil no es fácil por el concepto y por las restricciones que aparecen en los Pertes en particular y no sé quería ver cómo lo veis vosotros de los diferentes puntos de vista sé que básicamente Cruzaga y Feaga han estado trabajando muy directamente también es verdad que las convocatorias han ido llegando un poquito más tarde de lo que esperábamos pero bueno como veis un poco los fondos yo entiendo que todos esperamos que haya esa segunda vuelta haber acabado Antonio y se nos puedan acercar más pero bueno me gustaría conocer un poco cómo lo veis vosotros y cómo lo estáis aprovechando pues nosotros eso hemos potenciado un poco la parte de de intento aprovechar estos fondos con la oficina técnica en relación con el IAPE y estamos trabajando en la parte 1 que decía antes de identificación y fusión de oportunidades que hay muchas oportunidades en distintas convocatorias para las empresas que se pueden aprovechar como una zona muy individual y también desde pues que se pueden empezar a ver con los blancas como pueden ser los fondos de clases los hay en salida de esta zona que estamos también impulsando unos 10 proyectos que se agrupan a empresas y del ámbito alimentario y genológico para descargar productos de implantación tecnológica entonces muchos de estos convocatorias que ya existían antes ahora están digamos potenciadas por los fondos y el protocol permite que accedamos a más proyectos y con más que una infección los PERTE nosotros nos hemos focalizado en el agroalimentario que también hay oportunidad en el que es una economía circular para nuestros y todavía no tenemos una convocatoria encima que nos permita cerrar una posibilidad de un consorte hay mucha incertidumbre es un ruido de tono que viene ya desde hace casi dos años sobre programas estratégicos pero es muy difícil acarrizar este tipo de proyectos sin tener los parámetros claros de la convocatoria y después con la complejidad que es que podemos armar no son inversiones mínimas ni grandes con una inversión que es además solidaria que es una problemática para muchas empresas en la situación actual no hay ningún riesgo y bueno estamos trabajando en la posibilidad de generar la vida pero no lo visualizaremos hasta que salga esta primera o hasta que se dé una complicación no sé si vosotros estáis sí nosotros ahí a otro nivel porque esa transversalidad que he comentado antes de la logística hace o tiene como impacto cuestiones como que no va a haber un PERTE logístico no se espera que por ahí vaya enfocado ¿no? eso que hace que podemos estar en todas partes pero al mismo tiempo no estamos en ninguna entonces bueno pues hacemos seguimiento es cierto que bueno pues no es fácil ver el encaje o ver donde puede tener más sentido un proyecto logístico un desarrollo logístico así que hacemos mucho seguimiento de cómo va la situación por el papel que puede tomar más directamente el clúster también vemos que muy relacionado van los formos para agrupaciones empresariales innovadoras con lo cual estamos certificándonos como tal para poder derivar proyectos por esa vía y tener un abanico un poco más amplio y ahí vamos dando pasos ¿no? desde luego claro al no ser nuestro PERTE estamos un poco más a disposición pues de lo que pueda necesitar los aquí presentes automoción alimentación son los ejemplos perfectos ¿no? para complementar que no para en este momento para liderar un proyecto ¿no? en todo caso haciendo seguimiento y sí que tenemos varias ideas de oportunidades que puede haber sobre todo pensando en las en las características concretas de logísticas específicas como cosas logística de frío como puede ser logísticas para empresas industriales concretas o sectores industriales concretos de Galicia Alberto tú lo lleváis trabajando también a lo mejor ahora con algún éxito esperable bueno relacionado con el PERTE del vehículo eléctrico y conectado que se ha generado muchísimo ruido muchísimo interés por la dotación económica a los 3.000 millones de euros pues creo que fue fracaso ¿no? que solo se pidieron el 22% de sus fondos las reglas de juego eran muy muy exigentes dejaban fuera prácticamente el 80 el 90% del sector y las bueno los requisitos estarán altísimos incluso gente que en su momento presentó como por presentó 140 millones de euros se ha retirado hasta el final menos del 22% pues habrá que ver la segunda vuelta pero si es como la primera bueno por otro lado no podemos tener la esperanza de que el dinero se conecte mejor de estos fondos tan necesarios para las transformaciones que necesitamos con la necesidad de las empresas entonces el nivel de complejidad es altísimo yo escucho a gente con Roberto hablar de simplificación administrativa y cosas de esas me gustaría que en este caso del experto y tal pues pues así porque de lo contrario pues yo creo que sobrará hay otra otra comoratoria que se lanzó sin imaginar menos que en el mes de agosto la que pasaba se llama Plan Tecnológico de Automoción se lanza en agosto se da 10 días para presentarse sobrará todo el dinero no veo que haya una buena estrategia relacionada con esto que no están bien diseñados seguramente no están preguntando a la gente adecuada y a las empresas adecuadas para realmente movilizar los fondos bien y bueno pues es una oportunidad que no podemos dejar pasar relacionado con fondos no generalismo pues yo retiro lo que ha dicho Antonio pues por ejemplo ese convenio de formación que también es bastante burocráticamente exigente y nos genera muchos problemas y tiene un coste hora pues reducido para hacer formaciones estratégicas en transformación digital que son caras nos genera también problemas pero lo estamos ejecutando no llegamos a las cifras que esperamos pues cerrar el año con 1.200 personas formadas que creo que está bien lo bueno pues es el contraste entre las cosas que más o menos se pueden utilizar entonces ahí estaremos a tope ¿no? y otras cosas pues que no que es muy difícil y yo creo que ha sido un éxito pues esa oficina de proyectos en este caso de Teaga en la que Ligape nos ha apoyado nos ha apoyado mucho nos ha apoyado muy bien y nos ha permitido pues tener 200 reuniones con las empresas preguntarles qué necesidades de fondos tienen o sea tenemos un listado de un anteproyecto una cartera de proyectos individuales que somos muchos de ellos capaces de hacernos de forma colectiva y bueno pues que en el caso de que estamos preparados para convocatorias que salgan y que salgan bien y que sea interesante montarlo y lo que sí veo es mucho hastío por parte de las empresas sobre todo de las empresas pequeñas que se quedan que no realmente les pone un esfuerzo descomunal presentarse y aunque esté alguien intermedio ¿no? He escuchado la presentación antes de bueno pues del programa para acelerar la transformación digital y aunque casi solo de esto lo he hecho pues muchas veces sobran muchos fondos y no se consiguen los objetivos que se perseguían ¿no? Pero bueno pues es un reto que tenemos que tenemos todos en este caso ¿no? Es parte de la oferta es parte de la demanda los que tienen el problema y la administración es el que que sigue difícil también porque son fondos que tienen mucha vigilancia y mucha letra pequeña ¿no? pero tenemos que ser capaces de ser creativos también en esto y claro porque si no nos sobrarán esos fondos y realmente son muy necesarios Bueno de hecho ya decimos a la segunda vuelta es verdad que más allá de los pertes están habiendo convocatorias como es el caso que habéis comentado de ahí con unos resultados claro incomparables con años anteriores porque han incrementado mucho los fondos y tal en temas de formación pues se podrá aprovechar es decir claro que los fondos se van a aprovechar pero todavía le podemos querer sacar más jugo como es razonable estamos Antonio ¿qué querías comentar? Bueno yo quería comentar que sí que primero quería comentar que nos olvidemos un poco de los pertes ¿vale? porque el mundo no se acaba con los pertes va a ser difícil que los redefinan en el tiempo que queda porque tendrían que redefinirlos a carros a adjudicarlos antes del 31 de diciembre del año que viene o sea los que quedan esperemos que no pase lo que ha pasado en el vehículo eléctrico conectado y que salgan mejor ¿no? pero lo que yo sí veo práctico y realista es bueno la asociación entre clúster bien sea directamente o bien sea usando los digital innovation apps y lo digo porque además es una política tradicional de la asunta ¿no? la asunta no en todas las autonomías hay una política de clúster en la mayor parte no la hay ni tienen esta herramienta ni tienen esta estructura ni están funcionando ni están tirando todos los años de manera que yo confío más en que localmente seamos capaces de organizarnos y hacer proyectos que en este asunto de los megafondos europeos que además ya sabemos cuando son muchos se enturbia y al final caen pues quizá en que están más cerca de Madrid yo por ejemplo he estado en alguna de las iniciativas del vehículo eléctrico y había siete capas de información antes de que pudiéramos participar ¿no? no era fácil llegar al núcleo donde estaba cociéndose el proyecto ya no la convocatoria el proyecto ¿vale? no pues yo voy más por la vía de arreglar nuestros problemas aquí y no esperar tanto el proyecto porque no confío mucho en esa parte bueno es verdad que un poco lo que tú comentas no cabe ninguna duda que si nosotros tenemos esta estructura que viene funcionando que todavía evidentemente podemos aprovechar mucho más y mejor lo que ocurre es que bueno también es verdad que si en una vuelta de tuerca tuviésemos tuviésemos un poco digamos descentralizados los fondos NES esa cantidad de dinero esa hubiera sido la solución perfecta para España ahí podríamos hacerlo pues oye pues con más cercanía no digo que mejor lo intentaríamos desde luego pero se podría haber reservado una parte de los fondos europeos para grandes proyectos estatales pero de acuerdo a la naturaleza de España se tendrían que haber descentralizado en algún caso se ha hecho pero muy poquito en nuestro caso pues nada espero pero bueno para terminar yo creo que ha quedado bastante bueno en mi opinión muy muy claro el panorama el panorama de la simetría el panorama de todos los retos que tenemos por delante de transformación digital que transformación digital es una palabra pero tu alcance es a donde vas y también habéis sacado pues como no puede ser de otra forma que ahora tenemos encima de la mesa la transformación gemela y la transformación digital y sostenible al fin a la postre no deja de ser una transformación hacia lo verde que comentabas Alberto y una transformación digital pero que ambas cosas no van por separado que están totalmente imbricadas bueno pues para rematar un poco como veis la parte de la pata de sostenibilidad que está imbricada con la pata de digitalización y la sostenibilidad de vuestras iniciativas de vuestros clúster como veis vuestro futuro para cerrar y lo más es breve pues sí pues nosotros en el CUSAGA también hemos incorporado como explicaba antes la digitalización como estratégica y la sostenibilidad aunque más recientemente en el nuevo plan lo hemos incorporado como un eje que va a canalizar todas nuestras acciones o más que transversal en los próximos años en cuanto es un desafío para el sector por eso estamos trabajando en ese ámbito también en apoyar los temas de proyectos colaborativos en confidenciar en desarrollar servicios de apoyo a esa transición ecológica que complementa un poco la transición digital y también ambas están un poco interlacionadas y que también es fundamental para seguir siendo competitivos es decir hay un marco que cada vez va a ser más escrito que nuestras empresas y su supervivencia va a depender primero de la adaptación para formosar eficientemente los recursos y después para adaptarse a las nuevas normas y que cada vez son más exigentes en el uso de estos recursos y en su impacto y en la mental es una parte muy importante y que somos potenciando desde hace poco tiempo pero ya futuro creemos que es fundamental y sobre la sostenibilidad del cláster pues nosotros la proyectura que llevamos es positiva desde nuestra fundación desde el año 2010 estamos en máximos históricos de socios estamos en torno a 140 socios y cumpliendo nuestra hoja de ruta nuestro plan es proteger el cláster del 25 las perspectivas son buenas muchas oportunidades las empresas van a necesitar para estas transformaciones el apoyo de los cláster porque son transformaciones difíciles de forma individual que necesitan el ecosistema para hacer las consultas entonces como clase tenemos que hacemos una palanca para apoyarlos y creo que las empresas espero que nos vean así y que sigamos trabajando con la consulta menos en la consulta pues en logística la logística es como varios vectores pero desde luego somos altamente demandantes de energía entonces claro ya no solo para el combustible que es el ejemplo más evidente también desde el punto de vista eléctrico para temas de refrigeración iluminación movimiento de máquinas o incluso recarga de eléctricos entonces la sostenibilidad surgió como una moda continuó como un argumento de marketing y ahora se está volviendo una necesidad en las empresas logísticas la reducción del consumo energético no solo para las logísticas pero en nuestro caso es absolutamente necesario imprescindible entonces esa es la línea en la que estamos viendo abriendo las reflexiones promoviendo mucho que el transporte del futuro no es ni el avión ni el tren ni el barco el transporte del futuro es la intermodalidad y ahí es donde está el verdadero ahorro energético aún ayer teníamos una jornada para hablar de ferrocarril entonces bueno pues venían expertos que nos contaban como en trayectos de mil kilómetros el ahorro en emisiones de CO2 es un 90% si usas el ferrocarril que tampoco es necesario que todos los trenes sean de 700 metros para que sea interesante e insistían en un concepto que también es bueno siempre poner sobre la mesa usando sus palabras ellos decían que la la E de environment se escribe con la E de euro que si queremos ser sostenibles está bien pero que tiene que ser sostenible económicamente también si no no tiene no tiene ningún futuro entonces esa es la perspectiva con la que lo estamos enfocando desde el clúster promoviendo la colaboración y promoviendo la complementariedad entre modos de transporte y por supuesto otras medidas de ahorro energético pero quizá por ser lo más paradigmático lo dejamos ahí muy bien brevemente Alberto y Antonio y vamos cerrando yo nada a nivel de a nivel de clúster que es ese doble objetivo tenemos que ayudar a las empresas a corto plazo a superar estos momentos que son durísimos entonces una caída de volúmenes y un aumento de costes brutal y bueno pues hoy justo estamos acabando de cerrar un acuerdo agrupado de gas para más de 60 empresas que nos va a dar algo de refígeno que están trabajando mucho en esa línea a corto plazo de supervivencia y a nivel de futuro prepararse para el futuro en esos dos ejes el eje verde y el eje digital estamos impulsando muchísimos proyectos y por ejemplo hoy también estamos lanzando en Vigo hemos ganado creo que Europa tiene 14 ecosistemas industriales uno de ellos es Mobility Transport Automotive Ecosystems hemos sido uno de esos euroclusters ha sido promovido por Coreana hoy es la reunión del altamiento con clúster de toda Europa trabajando aquí y entonces nuestra sostenibilidad a nivel de clúster va por ahí por estar presentes en Europa por promover muchos proyectos colaborativos en las convocatorias nacionales pero por trabajar mucho y bien sobre todo en el ámbito de Galicia donde el entendimiento es muy fuerte y realmente va a ser falta la reunión está en proceso de transformación y esperemos que esa transformación sea transición es decir logremos hacer una transición y una transición justa en la que nadie se quede atrás pero lo que hay que hacer es algo de la sostenibilidad es pre-pilar de la sostenibilidad parece que la sostenibilidad es medioambiental y especialmente todos queremos un medio limpio para nosotros para nosotros para todo el mundo no se discute pero lo queremos para tener un bienestar y tener riqueza y caridad de vida en el entorno del Estado y no solo con ser medioambientalmente correctos llega tenemos que ser socialmente responsables económicamente y sostener nuestras actividades económicas en caso de la automoción es una regulación europea en caso de la reducción de procesos de fuedos y demás entonces bueno el retorno que nos enfrentamos es enorme y bueno como se haga estamos ahí colaborando con los otros en España sobre todo en Galicia y teniendo puentes entre todos para el nivel del reto que se plantea Bueno por nuestra parte el sector TIC de Galicia y el clúster T de Galicia ahora mismo está en el mejor momento de la historia aunque hemos tenido tantos empleados aunque hemos tenido tantas empresas nunca hemos tenido tantas empresas de producto tradicionalmente éramos bueno pues facilitadores servicios ahora que tenemos muchas empresas que hacen producto y que exportan en todas esas business factory que hay en los diferentes sectores muchas de las que se presentan en el fondo son empresas TIC particularizadas para un programa en cuestión y ahora yo creo que aparte de desarrollar con nuestras líneas pues lo que nos gustaría es ayudar a los sectores de Galicia en esta transformación digital de esa manera que comentamos antes promoviendo la creación de proyectos relevantes que implementen esas arquitecturas que les va a permitir a ellos luego hacer algo con las cosas bien pensadas no enfrentándose solos a un problema que para una pyme pues muchas veces que no sabes ni por dónde empezar mucha de la lentitud de la transformación digital porque el dueño de la pyme no lo ve no lo ve porque él para esas direcciones para esas direcciones de pyme es muy complicado tomar eso necesitan ese ámbito de confianza digital también yo creo que con nosotros con proyectos colaborativos que se llaman monoproveedor Apple Plus etcétera lo pueden hacer efectivamente creo que ese es el el emotivo fundamental de los clúster de la política de clúster de ser capaces de aglutinar de llegar de llegar con soluciones digamos de diferentes niveles adecuados para cada una de vuestras empresas ya digo no solo las empresas asociadas sino para que la cadena de valor que cada uno representa pueda mejorar y bueno tenemos por encima la herramienta de los Digital Innovation Hubs que sirve de un aglutinador de aglutinadores con lo cual tenemos los miembros tenemos la intención tenemos que conseguir hacerlo entre todos y para eso estamos aquí bueno oye muchísimas gracias a vosotros ponentes muchísimas gracias de nuevo a la organización un abrazo muy fuerte para Miguel Merino que es increíble que en la 20 edición y siendo la alma mater de Galicia TIC pues le haya pillado el COVID justo esta semana un abrazo desde aquí Miguel que seguro que nos está escuchando por streaming y saludos a todos muchísimas gracias y bueno ya tenemos con nosotros al vicepresidente primero con sugerencia de autonomía empresa e innovación con lo cual muchísimas gracias y un aplauso gracias aplausos gracias 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 gracias